El señor Antuano se invitó a su granja a ver el día a día. Hoy te voy a enseñar el Vietnam desconocido. No puedo creer que estoy a punto de comer caca, o caca joven, como le dicen por acá. Comí cosas muy nuevas para mí. Vamos a probar la carne de cerdo cruda. Y conviví con gente increíble. En este video te voy a contar todo. La mejor forma de viajar es a través de la comida. Y es que si quieres sumergirte en una cultura, tienes que comer como comen los locales. Así que acompáñame a conocer el mundo a través de su comida. Esto es Cocina Nómal. A ocho horas de la capital, en el norte de Vietnam, encuentras Mukanchai. Una aldea escondida entre montañas y campos de arroz. No. Ha, ha. Usa quien está convertida entre montañas y campos de arroz. Mukanchai es una aldea productora de arroz que tiene una belleza única. Y es que aparte de estar rodeada de estos increíbles paisajes, está completamente aislada del ojo turístico. Llegando, nos recibieron con un delicioso desayuno de campo. Huevo, sopa, carne de cerdo, pollo, guisado con hierbas locales. Y no puede faltar un vino de arroz casero. Nos recibieron con un vinito casero, es como para darle la bienvenida a alguien que llega a tu casa. Y chécate nomás la vista de mi cuarto por estos días. Esta aldea se dedica casi completamente a la producción de arroz y sus derivados. Este es arroz joven o arroz verde. Lo empacan en hojas y lo envían a la capital. Tienen su propio dialecto en esta comunidad, por lo que el vietnamita que había aprendido no me sirve de nada. Si quiero quedarme aquí, tengo que poner mi granito de arena. Así que vamos a los campos de arroz que ya están cosechados para conseguir la cena. Bueno, aquí al inicio de la temporada se pusieron muchos peces. Los campos de arroz están inundados. Ahorita que ya se colectó el arroz, estamos sacando el agua para que queden solo los peces, los podamos agarrar y comérnoslos. El agua empieza a drenarse. Solo nos queda esperar. Son rápidos estos pececitos. Necesito agarrar un pescado, si no me quedo sin cenar. Ya me apañó el morrito. Me vi, la tengo. Ya conseguí la cena. Solo tengo que pensar como un pez. No me quedé sin cenar. Mira, voy a agarrar otro con otra mano. Mi cena de hoy. Estos niños son profesionales. Recolectamos varios y me dijeron que los siguiera. No, no. No, no, no. No, no, no. Másis. Unos chilitos nos acaban de dar Chiles, hierbas de olor y tenemos todo para la cena No es tan común que haya carne de res disponible Un buey se lastimó y lo tuvieron que sacrificar Por lo que están marinando y secando toda esta carne para conservarla Chile, jengibre, hierba de limón, menta y algunas otras hierbas aromáticas de la región Todo esto para rellenar los pescados Una parrillita y se va directo a la leña Si has visto los otros videos de la saga de Vietnam Sabes que aquí no se desperdicia nada Este es un claro ejemplo Las vísceras del pescado se van a guisar Ajo, jengibre, muchas hierbas de olor y al fuego Y en otra sartén con un poco de aceite Vamos a freír el resto de los pescados Estos ya están al igual que los pescados asados Guisaron un poco de la carne del buey Y estamos listos para comer Lo que nunca nos va a faltar en esta aldea Es vino de arroz Nada mejor que una cena casera con los locales Este pescadito asado huele increíble con todas las hierbas que tiene adentro Tiene el sabor a leña, humo Pero también está muy fresco y aromático No puedo creer que estoy a punto de comer caca O sea, literalmente caca O caca joven como le dicen por acá Bueno, vamos a probar Y es que parte de sacrificar un buey es aprovechar absolutamente todo Los intestinos y el estómago en vez de limpiarse se exprimen Saca todo este relleno o jugo gástrico Que se va a una olla a hervir Junto con el estómago y las tripas cocidas Desde el olor, el color de este platillo Y que me dijeron que la traducción es popo joven No se me antojaba tanto Pero estoy aquí No me puedo quedar sin probarla Sumos gástricos Con los órganos Un sabor muy intenso Uy, me sigue creciendo Pero sí, no está malo Dije no está malo por respeto Está toda la familia enfrente de mí Pero la verdad es que no me gustó nada Nada mejor que desayunar un foo casero Hoy es un día muy especial Y es que acá en Mukanchay Hay una fiesta que solo se celebra una vez al año Tuvimos la fortuna de estar aquí para este especial día Hoy es la fiesta Vamos a empezar el día con un buen foo Necesitamos comer mucho antes de ir con los locales Porque nos van a hacer tomar mucho Nos levantamos a las 5 Para poder presenciar todo el proceso Bueno, son las 6 de la mañana Ya empiezan los preparativos para la fiesta Este puerco se va a dividir entre 4 familias Y se aprovecha absolutamente todo del cerdo Hasta la sangre Se hace un pudín muy famoso de la región Uno de los preparativos O procesos más importantes De esta fiesta Es moler el arroz Y es que necesitamos harina de arroz plegostioso Para preparar los Bang Zipsi La comida más común en esta fiesta El frijol mungo se cocina Para después machacarse Hacer una especie de puré Una masa de arroz Rellena del puré de frijol Y carne del cerdo Que se sacrificó en la mañana Envuelto en una hoja Si me preguntas a mí Es un tamal vietnamito Ya me estoy haciendo profesional Hay que hacerle un nudito Y así te tiene que quedar Pues ya empieza la fiesta Aquí en la aldea Desde ahorita Ahorita nos invitaron a una casa A tomar vino de arroz Pero pues son las 11 de la mañana A ver cómo nos va Nuen nos advirtió Son los únicos forasteros De toda la aldea Todas las familias Van a querer tomar vino con ustedes No se tomen tantos en cada casa Con la sangre fresca del cerdo Sin cocinar Se hace un pudín Lleva cacahuates, albahaca Y trocitos de cartílago de la costilla No esperaba que esto estuviera tan bueno Es una delicia muy aromático Y con esto que sigue Sentí que me arriesgué más De lo que debía Pero igual estaba buenísimo Vamos a probar la carne de cerdo Cruda con limón Como un cevichito De carne de cerdo Deliciosa Está buenísima Antes de beber el primer vino de arroz Se tira un poquito al suelo Para ofrecérselo al dios de la tierra Y siempre se dejan dos vasitos vacíos Que no son de nadie que está aquí Sino que son de sus ancestros Yo antes de tomarme un vino Le tengo que poner poquito Todos lo tienen que hacer Y es como una ofrenda Al abuelo y la abuela Y así nos la pasamos De casa en casa Todos te recibían Con los brazos abiertos Y mucho vino de arroz Esta es una salsa Que está hecha del cerebro del puerco Que acabamos de matar En el primer día Se comen los órganos del puerco Ya no puedo hablar tan bien Estos vinos de arroz Me están afectando Aquí como en México Las cocinas son de leña Todo tiene este aroma Y sabor increíble Lo que más me gustó Es que a pesar de ser Las mismas carnes Cerdo, pato y pollo En cada casa Lo guisan diferente Estos dos vasitos Que ves aquí Son de los ancestros De esta familia Por lo que cada vez Que le vas a tomar A tu vino Hay que ponerles Un poco a ellos Las salsas Para acompañar la carne Están hechas A base de limón Pimienta Hierbas de olor Una cosa deliciosa Y a esta hora Los Bank Zipsi Ya están Vamos a probarlos La textura de la masa Es muy chiclosa Pero muy rica El relleno está rico Condimentado Tiene un poco de pimienta Pero para mí Le falta este picante La verdad A ver si ahorita Me robó un chilito De por ahí Más comida Y más vino Cada vez que llegabas A una casa Tenían algo diferente Seguimos chido Un poquito saikwa Significa borracho En vietnamita Pero todavía tenemos Que ir con más familias A comer más Y a tomar más La actividad principal Si es tomar vino de arroz Pero no creas Que es lo único Este día Se utiliza Para rezar Y agradecer Aquí los locales Afuera de su casa Tienen otras dos Casas pequeñas A miniatura Que es la casa Para que vivan Sus ancestros Y aquí Se les hace Un ofrenda Un festín completo Su comida favorita Sopa Dulces Y claro Vino de arroz Vino de arroz Esta ceremonia Consta de muchos rezos Uno de ellos Es aquí en los establos Donde se le pide Al dios de la agricultura De la tierra Del ganado Un buen año Aquí nos vamos a tomar Solo dos vinos Si no No la vamos a armar Esto iba a ser Un blog de comida Y se convirtió En un blog De pistear Sin duda Este fue uno De los mejores momentos De todo mi viaje Por Asia Poder convivir De esta forma Con locales Fue único Una piernita De pato Asada Con esta Salsita Increíble Luego luego Se nota Que es carne De campo De libre pastoreo La textura Es mucho más firme Y el arrocito Plegostioso Morado Utilizan muchas hojas Moradas Para teñirlo De este color Bien El arrocito Sonido ¡Vamos! Llegate ¡Karaoke! ¡Karaoke! Bueno, pues después de visitar 7 o 6 casas, no estoy seguro, nos vamos a dormir, apenas son las 3 de la tarde, pero hemos tomado una cantidad de vino de arroz impresionante, dejé de tomar la cuenta en el shot número 25, me voy a dormir un rato, voy a despertar en la tarde y salir a ver qué está pasando, porque ahorita ya no puedo más. O sea, olvidamos la mochila donde tenemos todos los lentes, el dron, la gopro, todo, todo. Me dormí toda la tarde y desperté para encontrarme con más comida y más vino de arroz. Pues amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado esta aventura que no fue completamente gastronómica, pero sí muy auténtica. Gracias por verlo y nos vemos a la que sigue, no te lo pierdas, porque nos vamos a otra provincia de Vietnam. En el siguiente video seguimos recorriendo el Vietnam desconocido. Un veterano de la guerra me abrió las puertas de su casa para convivir y cocinar con su familia, claro, para una buena fiesta. Fue una experiencia increíble, no te la pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!